En el momento en que ya no tengo signos vitales, en ese momento se declara la muerte y en ese momento el Estado dice, oigan con calma, los bienes de esa persona son una persona moral. ¿Cómo que una persona moral? Sí, o sea, dejó de ser una persona física, un ser humano, y los bienes de esta persona pasan a una masa hereditaria, que así se le denomina, para que a través de una representación legal denominada persona moral, pueda proceder a realizar el inventario de las cosas, nombramiento de apoderados y tratar de ver cuál fue la designación en vida de esa persona sobre sus bienes. Y que en caso de que no haya dejado una disposición testamentaria, el Estado tiene ya previamente desde Roma, dice, en el grado de participación de cada uno de los integrantes de la familia. Y un detalle importante, dice, como es una persona moral, pues yo soy el Estado, y yo el Estado, vengo a decir, aquí estoy yo y yo voy a observar que todo lo que dijo él esté conforme a derecho, su disposición testamentaria, y voy a supervisar y vigilar todo el proceso. Así como en materia económica, desde que nacemos hasta que morimos, va a estar el SAT, así el Ministerio Público, que es el representante social, va a estar en todos y cada uno de los juicios, para vigilar que el juez haga su labor, que los herederos hagan su parte, que el albacea haga su parte, y que si no se ponen de acuerdo, yo como albacea judicial, puedo nombrarme para poder resolver la controversia. Hasta ahí me quedo en esta primera parte, antes de decir, ¿cuáles son las opciones que tengo si me siento heredero? ¿Por qué? Porque no entendemos que los bienes, que a veces veo yo, ya estoy ahí como heredero, ya me vi, ya vi el testamento y ya me vi, y resulta de que está muy lejos de terminar, si hasta que no hay una adjudicación judicial o testamentaria, eres dueño, eres el probable dueño, y judicialmente se le llama a esa situación y a esa figura, está sujeta, condicionada a. Ah, sí. Oye, entonces, ¿no soy el dueño de ese coche todavía? No. Pero ahí dice mi nombre, no dice tu nombre, la factura. Está nombre de la persona fallecida, del de cuyos, y ya quedamos que todos esos bienes pasan provisionalmente a una persona moral para su repartición. Oye, pero está mi nombre. Sí, pero no puedo violar tus derechos. ¿Cuáles son tus derechos? Explícamelo. Sí, a lo mejor el coche está en el corralón y debe 400 mil pesos de multas. Y el coche vale 100 mil. Y entonces dices, oye, oye, y mira, se siente muy bonito estar en el testamento, pero ¿qué crees? Yo tengo derecho a repudiar la herencia porque no le conviene, porque yo no puedo entrar con mi patrimonio a esta situación. Ay, eso no lo había yo entendido. Ah, bueno, ese es un punto. El otro punto es, oye, esa casa que dijo que ya te la había dejado, resulta ser que él ya la había vendido anteriormente. Porque el testamento lo hizo en el año 2000 y la casa la vendió en el año 2006. Y no cambió el testamento. Ah, eso ya no me está gustando. Eso es a lo que voy. ¿Cuáles opciones tenemos? Nos vamos a llevar todo este bloque, porque este ha sido el año de la jornada notaria. Entonces, tuvimos el mes del testamento y lo que he mencionado es, única y exclusivamente, si tengo el conocimiento integral, hago un testamento. Y si no, mejor no realizarlo. Entonces, ¿qué posibilidades tengo? Aceptar la herencia como tal, con sus cargas. Pago los impuestos que deban. Y que tengan que hacer para que yo lo registre. Segunda, repudiar la herencia. Y tercera, esperar dar beneficios de inventarios. ¿Qué quiere decir el beneficio de inventarios? Como veo, doy, en pocas palabras. O sea, déjame ver si me conviene, porque a lo mejor lo que digo es que lo doy a la beneficencia pública.